Les gustan esas cumbias, y bueno vamos a ir poniendo poco a poco una tras otra, más a la victoria, y hoy, ese tema se llama y se titula Más que el sabor, casi un millón de visitas en internet Vamos a bailar, es lo que se llama llorar, llorar para la banda, la banda bondizada, caballeros, tres y panchitos locos, en esta noche para chicos en relación, loco se ve con el presente ¿Baita el sabor? Más que el sabor, casi un millón de visitas en internet Se presenta a los dos del barrio, la canción del primer beso A un hita que me lo den bueno Venga los que guayas Venga los panchitos allí Venga los que guayas 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 y no y 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 la persona las luces que suelen las canciones No hay taresito Ike a tu cierre Ixpressión Ixpressión Pascas ¡Luky! ¡Luky! La equipada de la famosa peluche, el otro, cachorro Y el otro, no hay de papas, contigo el saludo de donde está ¡Luky! Nadie y pocet llegamos, contigo nos reforzamos Praticas del futuro, maravilloso Boxing, tine, viva, viva del palo Bonitero, seguilleta, cancela, presente el futuro Llegó la combi y le canse Y siempre mete, la pala se hace un copo de reta Llega y se quema, la la cara se nota, ya lo escuché Como el gobierno de los 18, dijo que no lo comore A la bienes, que eres sin sonido La placa y pa se sienten, no confes La paqueta, no se quema, la compañía Guante, cantate, las hermosas calitas, barrancha, ni la lucho ¡Luku! Mira, quiero un saludo a tu símbolo de Super Sacaque Vale, Grant, dine, viva, 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 viva Ve, viva, 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 viva Guantate así, evangelitos de la cumbia Otra licenciosa que mantenga Manoferio Trujillo Manoferio Zamanito En peligro y en sabor En chico león conmigo Chuchito Con caso Ya no lo aguanta No es poderlo, cuando lluvia Quinto bien No es poderlo, cuando lluvia ¡Vamos! Ya fue ayer, bandido señalando Y pa' todo vivo ¡Gracias ayer! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Se llama a llorar! ¡Saludos con la voz del Goja! ¡Gracias! 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 ¡Sí señor! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!